¡Despedida! ¡Despedida! Cuando yo me ausente Solo en mis canciones Me recordará Dejaré mi canto Todas mis ternuras Y mis amarguras hay Me las llevaré Me las llevaré Porque son tan miras Que en mis malos días Las conserveré Solo en mis recuerdos Vivirá incenebre En la mente noble Me vi unido a vos En la última noche De mi despedida Yo no quiero llor ¿Para qué llorar? Si es un sentimiento Falso y pasajero Cariño sincero Cariño sincero No hay Todo es falsedad Todo es falsedad Porque así lo digo No existe un amigo Ni hay cariño fiel Solo mi recuerdo Vivirá en mi madre La mujer amable Que formó mi ser La mujer amable Que formó mi ser Que formó mi ser ¡Para qué llor No existe un mirasta Que formó mi ser